Mezclando en vivo con DJ Ciclón Que mi amigo está inocente de lo que está pasando El víbora del mar, no tiene corazón Juega con el amor, sabe disimular El víbora del mar, no tiene corazón Juega con el amor, sabe disimular ¿Cuántas veces le ha negado un tequerón? ¿Cuántas veces le ha fingido el amor? Sin darse cuenta que allá arriba la vigilancia Que en el libro de la vida está marcada su traición ¿Cuántas veces le ha negado un tequerón? ¿Cuántas veces le ha fingido el amor? Sin darse cuenta que allá arriba la vigilancia Que en el libro de la vida está marcada su traición ¿Cuántas veces le ha negado un tequerón? Tome el mío, carajo Yo quiero entregarte con mi vida Mi canción, si no engaño ni traiciones Ya ganó nuestro amor Si no engaño ni traiciones Para siempre ser feliz Para siempre ser feliz Dame tu cariño, tope mi corazón Hoy quiero entregarte con mi corazón Mi canción, si no engaño ni traiciones Si no engaño ni traiciones Para siempre ser feliz Para siempre ser feliz Cantemos por nuestro amor ¡Britemos por nuestro amor! ¡Britemos por nuestro amor! ¡Britemos por nuestros amor! Esa mujer, la quiero tanto, esa mujer yo la quiero tanto, es muy hermosa, es un instante, es muy hermosa, es un de tanto. Enamorao, 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 enamorao de ti, hasta que la cuella fue, 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 por una vez, ven donde mi, 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 por una Levanta la bandera 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 DJ ciclón destruyendo todo a su paso Levanta la bandera 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 Levanta la bandera